Música 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 Si vais mañana podemos, no sé, podemos por la mañana ir a la playa y después a un restaurante y el tipo de despedida, ¿no? Ojalá, pero compré los billetes a las 11 de la mañana ¿Cuándo los compraste? Hace ya semanas Música Ehm, Alex, nos podías dejar solos en que nos pillan Ah, vale, seguí con vuestros, seguiditos Así que ha llegado el día, ¿no? Pues sí Sé que a lo mejor a veces he sido grosero contigo o grosero con vosotras en general Simplemente te quiero decir que nuestra amistad ha ido poco a poco mejor Y que como ha llegado el día y tampoco es que haya tenido mucho tiempo de estar solas contigo Te quiero decir que me pareces una chica de 10 Te he cogido un cierto cariño especial, se podría decir Y tampoco te estoy pidiendo nada que tengamos algo ni nada Como vamos a estar muy lejos, pues quizá de vez en cuando podamos hacer alguna llamada Si te soy sincera, al principio me caíste fatal Pero luego vi que eres buena gente Y de vez en cuando en verdad podemos hacer una semana Ojalá Harta que te quería decir algo sobre aquella noche o cuando estoy... Bueno, ya está, ¿no? Venga, Cherry, vente para acá Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Dios mío, que tendréis que decir algo en vuestras últimas minutos Porque el taxi ya está viniendo Pero menuda payasa Pues eso Bueno, pues al principio, harta, llegamos de Sherwin Y la verdad pensábamos pasar aquí un verano las dos horas en este piso tranquilamente Pero nos encontramos aquí contigo Y bueno, la verdad es que al principio... ¡Con un real que es! Y entonces, al principio, la verdad es que nos llevamos un poco bastante mal Muy bonito Muy bonito Pero luego vinieron los niños que al principio fueron un problema Pero yo creo que al fin y al cabo hemos vivido momentos muy bonitos gracias a eso Al fin y al cabo, los niños han sido como una... Ese puente que teníamos entre vosotras y yo para... para hacer así Ha sido un bastante buen verano Al principio, pues yo pensaba que esto no iba a llegar a nada Pero... esto lo visto Todo lo bueno se acaba rápido Menos gracias Menos yo Que yo no me acabo Y nada, chicas Vamos a bajar ya porque supongo que ya está la taxi ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, joder mía! ¡Sí, lo último! ¡No, jaja! Y va a arrematar Y... ¡Nos fuimos! Es un poco F, ¿no? La última vez que bajáis por el ascensor en este edificio ¿Cómo voy a echar esto de menos? Pero que monas mirando por la ventana ¡Qué monas! Ya casi llegamos Ya casi llegamos Nuestro autobús... ¿Cuánto? Este... 16 minutos más o menos va a tardar Aún no está Así que aún tenemos rato Los últimos 15 minutos Para abrazarnos, hacer cosas... La aventura se terminó Estamos ya aquí Últimos momentos Por cierto, ¿qué le ha pasado a tu otra maleta? La he roto Ha roto su maleta y por eso ya... No pasa nada Ahí le ha acabado todo la de las dos, ¿eh? La de las dos ¡Increíble! Que en una maleta de chicas llevan dos chicas ¡No una! ¡Dos! ¡Dos por uno! Música ¡Pero qué monas! ¡Pero qué monos! ¡Pero qué monos! ¡Qué monos! ¡Qué monos! ¡Somos muy monos! ¡Somos simios! ¡Payasos! 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 ¡Payasos todos! Bueno... Algunos más que otros Estoy refiriendo a vosotras dos ¡Zorra! 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 ¡Oh! ¡La maleta! ¡La maleta! ¿Pero por qué se ha caído? Se cayó la maleta Es que nadie quiere que os vayáis Porque sois unas... ¡Payasos! ¡Esois unas clones! ¡Pero qué chica más mona! ¡Pero qué chica más mona! ¿Puede venir el autobús ya? A ver si vais a tomar por... ¡Payasos! 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 ¿Cómo estamos comprando el viaje de vuelta? No lo sé No lo sé Y se fueron... Y se fueron las chica babies Las dos monas... ¡Pero qué pena! ¡Pero qué pena! ¡Pero qué mona! ¡Payasos! 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 Al principio yo he pensado que cuando ellas vinieron con los niños también Que iba a ser lo peor que me hubiese pasado En este tiempo que he estado aquí Me voy a quedar unos días más Pero no chicos, la verdad es que ha sido una cosa increíble Me lo he pasado genial tanto con los niños Pues había peleas como en todas las típicas casas Habían cosas, habían cosas que quizás que se salieran fuera un poquito de tono Pero igualmente las cosas al final son las que se recuerdan Aquí cuando disparé a los niños con las NERS por ejemplo Un montonazo de cosas más Este cuarto que al principio era mío Y cuando vinieron los niños se convirtió en el cuarto de las chicas Un montonazo de momentos inolvidables Y jamás los voy a olvidar Al final y al cabo pues ¿Qué coño es ahora tío? Es un mensaje de Cherry Chicos, parece que esto no ha acabado No a 이� No a diez Gracias por ver el video